En este video tutorial vamos a aprender como introducir matrices en MATLAB. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ventana de Command Window de MATLAB e introducimos la siguiente linea de codigo. A es igual a, abrimos corchete. En la primera fila ponemos los valores 2 y 1. Y en la segunda fila los valores 3 y 2. Cerramos corchete y presionamos Enter. Como podemos observar se ha creado una matriz a con la que realizaremos varias operaciones, como las que se mostrarán en el siguiente video tutorial.